Música Estamos aquí en el bloque de actualidad informativa de Puntal AM, el magazine de Río Cuarto. Hoy jueves, un día muy movido aquí en la ciudad de Río Cuarto. ¿Por qué movido? Porque, por un lado, tenemos un acto de la Unión Cívica Radical a las 19.30 en la Casa Radical de Calle Cabrera con la presencia de importantes figuras del radicalismo nacional. Estamos hablando del presidente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional, Gerardo Morales. Va a estar presente, va a llegar esta tarde, aquí a Río Cuarto, con la presencia también de Gastón Manes, presidente de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, el hermano de Facundo Manes. Ojo, Gastón es el hermano de Facundo Manes, el médico que usted lo suele ver por televisión y que quiere ser presidente. También van a estar presentes los dirigentes radicales de Córdoba, el diputado Mario Negri, Ramón Mestre, quien es coordinador en representación del radicalismo en el marco de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. que mañana, viernes, en la Sociedad Rural va a ser un gran encuentro para hablar de la producción. Juntos por el Cambio viene haciendo una serie de reuniones a nivel nacional. Esta es la tercera reunión, la va a hacer aquí en Río Cuarto, a partir de las 10 y media de la mañana, en la sociedad rural, abierta al público, para escuchar a los productores y también para dar su propuesta de cara al 2023, el año de las elecciones presidenciales. Y además de esta movida política, a las 19 horas, el CESIS celebra sus 100 años de vida aquí en Río Cuarto. Va a ser en el mismo CESIS, en la sede de la institución, que está en la Casa de Constitución, con un gran acto del que van a participar representantes del gobierno provincial, dirigentes empresariales del CESIS, también de la UIC, de las distintas entidades madres que tienen que ver con el quehacer empresario comercial, industrial y de servicios, y también las autoridades locales. 100 años de una institución importante para el desarrollo de Río Cuarto, que fue también una institución pionera en lo que es el perfil empresarial que se le quiere dar a Río Cuarto. Y también va a estar en el marco, como les decía anteriormente, político, Miguel Pichetto, que también se lanzó como candidato a presidente en el marco de Juntos por el Cambio, dentro de lo que es el peronismo federal, autodenominado por Pichetto, y el peronismo que no coincide con el Frente de Todos y que ha formado un espacio político propio. Es decir, un jueves de muchísimo movimiento político institucional, por así calificarlo, aquí en Río Cuarto, a partir de la tarde, en horas de la tarde, se van a suceder toda esta serie de eventos, y mañana, en la rural, como les decía, 10 y media, en la gran reunión, la gran cumbre de Juntos por el Cambio, con la presencia de, están esperándolo a Mauricio Macri, pero no se sabe si viene. Sí, está confirmada la presencia de Patricia Bullrich, de María Eugenia Vidal, de Laura Rodríguez Machado, quien es autoridad también a nivel nacional del PRO, de los dirigentes radicales que anteriormente mencionamos, Gerardo Morales, Gastón Manes, Mario Negri, Ramón Mestre, y de Miguel Pichetto, por parte del peronismo federal. Mañana van a estar aquí, en la rural también, desarrollando este simposio que se denomina Agroindustria e Innovación, es decir, la parte productiva, que se va a desarrollar desde las 10 y media hasta las 3 de la tarde, donde va a ser el cierre con los discursos finales. Y para adentrarnos un poco a lo que va a ser este acto político de la Unión Cívica Radical, esta tarde a las 19.30, en la Casa Radical de Calle Cabrera, hemos tenido una comunicación y nos ha enviado un mensaje, Gastón Manes, presidente de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical. Esto nos decía el hermano de Facundo Manes. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Sí, efectivamente, el radicalismo está en un momento de mucho fortalecimiento. Muchos dirigentes, todos estamos recorriendo el país con distintas actividades en el marco de las actividades del partido y las actividades, obviamente, de la coalición. Nosotros estamos trabajando mucho en un acuerdo programático para presentar el año que viene hombres y mujeres del radicalismo, pero con ideas y acordadas previamente para justamente que sea una coalición de ideas y no solo de personas. Esa es un poco la idea. El radicalismo va a presentar candidatos en todas las categorías y en todos los distritos. Y obviamente va a tener un candidato a presidente. Eso es lo que te puedo decir. Y esta visita a Río Cuarto se hace en el marco también de ese trabajo conjunto y también partidario previamente el día jueves. Vamos a hablar con productores, en cada región hablamos con los sectores más dinámicos de la economía porque nos interesa también llevar nuestra voz, pero también escuchar a los ciudadanos que tienen mucho para decir y mucho para aportar. Las palabras de Gastón Manes, no se lo confunda, no es el candidato a presidente o el precandidato a presidente, sino que es el hermano, el que usted estaba viendo en pantalla, de Facundo Manes. Se llama Gastón Manes, quien es presidente, hace poco fue elegido, de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, explicándonos que hoy jueves a la tarde está el acto político de la Unión Cívica Radical con la presencia de importantes figuras nacionales, provinciales y también locales. Y anticipándonos que mañana a las 10 y 30, como les decía anteriormente, en la Sociedad Rural de Río Cuarto, se va a desarrollar, realizar la gran cumbre de Juntos por el Cambio para tratar el tema productivo en lo que es uno de los ejes de campaña que quiere presentar la ex Cambiemos de cara a las elecciones presidenciales del 2023.